No, no, por favor, no me haga daño Tengo hijos, tengo una mujer Por favor, tengo una vida, una vida por vivir No, no me haga daño ¡Cuál caigo! Ya te dije que yo no quiero que traiga a tu amigo a casa No, Jenny, pero él, él no es mi amigo ¡Cállate! Estoy limpiando la casa con una loca Y ustedes jugando acá con mi utensilio de cocina ¿Qué mierda haces con mi cuchillo, tupio? Deja eso ahí Ya, deja eso ahí Deja mi cuchillo ahí ¡Deja mi cuchillo ahí, carajo! ¿Qué vos no tenés casa? Para venir a molestar a la mía ¿Eh? A juntarte con mi marido A hablarle mal de mí ¡Seguro! ¿Eh? ¿Qué iban a hacer? ¿Qué iban a hacer? ¿Qué vos le querés llevar a este a este tupio Por el camino de la coda? ¿Eh? ¿Iban a salir los dos por ahí? A buscar algunas cachecalientas ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué vos no tenés mujer? ¿No tenés hijo? ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Ya que tanta gana de cobertienen Vos Juan Carlos Seguís lavando la olla Ya que es la única olla Que he mojado últimamente Y vos ponéte a barrer Ponéte a barrer Si no querés que yo le llame a tu mujer Y le cuente todo Que andás jodiendo en casa ajena Hasta ahora Los dos Ya Así yo ya salí un rato Y descanso Y me relajo Ahora vengo No me dejes solo con él No es tan amigo mío No Ahora no es tu amigo Ahora no es tu amigo Ahora te quedan limpiando Vasiendo y lavando la olla Tupio Yo te abuelvo Chao Jenny ¡Suscríbete al canal!